En este momento, van a escuchar un audio, un audio de la propia boca de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Vamos con el audio, señor director, que lo escuche la población, que lo escuche la nación y que lo escuche el mundo entero. Ya he conversado con todas las bancadas, están de acuerdo, debacarlo o suspender al presidente. Hemos conversado con el compañero Edu Armada, con Jorge Montoya, Nanoguerra, igualmente con la compañera Norma Yarrow, antes que termine el año 2022. Debemos tenerlo afuera a Castillo, todos estamos de acuerdo. El temor de otros congresistas es que la población se levante, los estudiantes, los reservistas con Antauro, las mujeres y hombres de provincias, ya que Lima está 90%. Estimada Patricia, tengamos cuidado con las declaraciones y mensajes. De verdad no tengo miedo a nadie, gracias a Dios la Fiscalía y Poder Judicial, Tribunal Constitucional y los grandes medios de comunicación están con nosotros para empoderarnos. Muy de acuerdo, es hora de matarlos de hambre a todo el Perú y se arrepientan por haber elegido un indio como presidente. Cuando haya más hambre no saldrán a las calles y que sigan subiendo más el dólar. Han escuchado a Keiko Sofía Fujimori Guchi, la persona que tras bambalinas maneja la desgracia de la nación. Pero Keiko Sofía Fujimori Guchi tiene el cerebro muy carcomido. Ella se olvida muy rápidamente de todo el daño que ha hecho a la nación. ¡Presenta! ¡Presenta!